Si tu cuento es el cuidado de los animales y encontrar modelos de producción animal saludables para el ser humano y el medio ambiente, la UDCA tiene un programa para ti. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia forma profesionales identificados con el ambiente, la sociedad, el hombre y los animales, estableciendo un equilibrio y coherencia entre la salud animal y la producción agropecuaria. El médico veterinario zootecnista de la UDCA desarrolla las competencias para analizar, conceptuar y diseñar modelos de salud animal y producción agropecuaria y sostenible, con base en el conocimiento y la disponibilidad de los recursos naturales. La carrera tiene convenios con universidades, institutos y asociaciones nacionales y extranjeras para el desarrollo de las prácticas profesionales. Estudia en la UDCA, la Universidad Ambiental de Colombia. Inscríbete, consulta nuestra página web o llámanos al 676-2079.